Cuando conoce a Pepito Él estaba enamorado de una muchacha elegante que tenía su tumbao Pepito se puso a hablar que él tenía un querer Y la gente ya creía que ella era su mujer Pepito por bocón, te están aislando Ay Pepito por bocón, te están aislando Pepito por bocón, te están aislando Te voy a dar un consejo la gente Ya te está aislando, búscate un buen cirugano Pa' que te corte esa bemba ¿Qué culpa tiene Pepito de tener la bemba grande? Es cuestión de nacimiento y eso ya no tiene arreglo Pepito por bocón, te están aislando Hay Pepito por bocón, te están aislando Habla mal de todo el mundo, habla mal de su familia Cuando Pepito se acerca, la gente sale corriendo Tiene ojos como balero, tiene cara de planchón Tiene pelo de puntilla y Pepito es barrigón Pepito por bocón, te están aislando Ay 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 Pepito por bocón, te están aislando Si tú quieres, guarachar, ven y escucha el tren sonar De César Contopaca, Alesi Lozano, González Orchopal De César Contopaca, Alesi Lozano, González Orchopal Por bocón, te están aislando Por bocón, mira que te están aislando Por bocón, te están aislando Por bocón, te pasas todo el tiempo criticando Por bocón, te están aislando Por bocón, qué problema, qué problema Por bocón, te están aislando Por bocón Por bocón, te están aislando Cierra la boca Pepito y ven Cierra, cierra, cierra la boca Patán Cierra la boca Pepito y ven Escucha mi consejo, ya viejos llegarán Cierra la boca Pepito y ven Yo te lo digo, y es la verdad Cierra la boca Pepito y ven Este rico son ya se va a acabar Cierra la boca Pepito y ven Cierra la boca Pepito y ven Cierra la boca Pepito y ven